Son tus dedos plumas que pasean por mi piel Son tus ojos luces que alumbran mi desnudez Es tu olor la chispa que me enciende la pasión Eres todo tú la imagen del amor Son tus brazos olas que me arrastran hacia ti Es tu piel mi cárcel y mi forma de vivir Es tu cuerpo el pozo donde pierdo la razón Eres todo tú la imagen del amor Amor, fascíname Cierra los ojos, descúbreme Busca mis labios, sedúceme Si te huyo, convénceme Amor, fascíname Toma mi piel, enamórame Ven a mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Son tus labios dulces como gotas de placer Es tu voz la orden que da marcha a mi ser Eres fuego lento Eres fuego lento Que me quema el corazón Eres todo tú La imagen del amor Amor, fascíname Cierra los ojos, descúbreme Busca mis labios, sedúceme Si te huyo, convénceme Si te huyo, convénceme Amor, fascíname Toma mi piel, enamórame Ven a mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Amor, fascíname Cierra los ojos, descúbreme Busca mis labios, sedúceme Si te huyo, convénceme Amor, fascíname Toma mi piel, enamórame Ven a mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Amor, fascíname Toma mi piel, enamorame Bebe conmigo No callá mi piel, enamorame Ağı, fascíname No callá mi piel, enamorame ¡Vano, fascíname��! No tengo remolimientos lo que pasó, pasó La culpa la tuvo el viento que me secó Creí que tú me querías y no fue así, por ti El caso es que me besabas y me rindís Pasó, pasó, un castillo de arena Pasó, pasó, ya no vale la pena Las noches consecutivas no fueron tres Por cien, como un amor a cautivar para tu harem Te vi mi fruta prohibida y te gustó, oh no Por una vez en la vida todo pasó Pasó, pasó, un castillo de arena Pasó, pasó, ya no vale la pena No ha quedado casi nada Del dolor de tus cadenas Y las amas de tu río ya no suenan No ha quedado casi nada Ni siquiera es tu problema Tu recuerdo al rojo vivo Ya no quema No tengo remolimientos lo que pasó, pasó Y cuanto más pase el tiempo, más paso yo Ahora que del futuro lo que será, será Y todo lo que ha pasado no quedará Pasó, 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 ya no vale la pena Yo creo que del futuro lo que sea, no vale la pena ¿Y por qué no mucho creerías lo que pasó? De casas que me besabas y me rendí Y me rendí Que no me rendí en Dios lo que pasó Pasó Cuanto más pasa el tiempo, más pasó yo Más pasó, más pasó Y la que en el futuro lo que será Sé que es el amor Unos ojos verdes, verdes Unas manos que no mienten Una boca que te muere, que te pide Que la beses Un cuerpazo impresionante Una voz electrizante Un perfume estimulante Un futuro rutilante El humor de un comediante La mirada chispeante La dureza de un diamante Una perla con cerebro El cabello negro, negro Ha salido de algún sueño Número uno, número uno Con autoamor no hay ninguno No, 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 no Número uno, número uno Con autoamor no hay ninguno Y los celos de las hembras Te persiguen por las sombras Y tu corazón de hombre Ilumina sus tinieblas Y tu piel incandescente Y tu imagen diferente Totalmente transparente Un poquito irreverente Sin embargo tan valiente Lucilente, impertinente Te enamoras de repente Con furia de un corrente Y tu fuerza tan ardiente Y tu mente tan caliente Número uno, número uno Con autoamor no hay ninguno No, 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 no Número uno, número uno Con autoamor no hay ninguno Número uno, número uno Con autoamor no hay ninguno Unos ojos verdes Y los celos de las hembras Y unas manos que no mienten Te persiguen por las sombras Una boca que te muere Y tu corazón de hombre Que te pide que la veces Ilumina sus tinieblas Número uno, número uno Con autoamor no hay ninguno No, 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 no Número uno Número uno Y ahora quieres que te cuente Todo lo que me ha ocurrido Y me pides que te explique Si alguien me ha enseñado a amar No comprendes que por ti crecí Y abandoné mi nido Para volar por ti Para vivir por ti Tu hombre, yo niña Nos separan casi veinte años Tu hombre, yo niña El amor no sabe nuestra edad Tu hombre, yo niña Así son las cosas de la vida Tu hombre, yo niña Un amor para la eternidad Como dos amigos que se quieren Sin pedirse nada Como dos gotas de agua Iguales en el mismo mar Como dos imanes atraídos Por su propia fuerza Para volar por ti Para vivir por ti Tu hombre, yo niña Nos separan casi veinte años Tu hombre, yo niña El amor no sabe nuestra edad Tu hombre, yo niña Así son las cosas de la vida Tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña Un amor para la eternidad Tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña Sentirás el cielo Pruébame, endulzaré tus sueños Soy amor de espina y flor Desmorono la razón Y convierto el beso en fuego Vuelveme, yo niña Vuelveme, hechizaré el momento Mírame, encontrarás lo cierto Soy amor sin condición Ardiente provocación Ilusión, ilusión de tus deseos Amor de mujer Amor de mujer Y el y dulce miel Luna al mediodía Sol de noche Sol de anochecer Amor de mujer Amor de mujer Pleno de placer Vicio y fantasía Amor de mujer Amor de mujer Cierre y dulce Cuerpo Vivenme Seré tu complemento Seré tu complemento Soy el amor de mujer Que se entrega tal cual es, de los hombres un misterio Amor de mujer, llengu y dulce miel Luna al mediodía, sol De anochecer Amor de mujer, lleno de placer Dicho y fantasía Amor de mujer Amor de mujer Amor de mujer ¿Será que tú sigues siendo mío? ¿Será que me miente el corazón? ¿Será que le tengo miedo al frío? ¿O tal vez que hoy me falta tu calor? ¿Será que mi cuerpo está vacío? ¿Será que el invierno comenzó? Yo sé que jugamos tanto a herirnos ¿O tal vez que estamos locos por esta pasión? ¿Será, será que hoy robaremos la paz a la noche? ¿Será, será que nos daremos a las emociones? ¿Será, será que hoy recordemos tantas ilusiones? ¿Será, será que fundiremos nuestras obsesiones piel con piel? ¿Será, será que mi sueño sigue siendo mío? ¿Será, será que me extrañas como yo? ¿Será, será que tu amor está dormido? ¿Será, será que hoy robaremos la paz a la noche? ¿Será, será que nos daremos a las emociones? ¿Será, será que hoy recordemos tantas ilusiones? ¿Será, será que fundiremos nuestras obsesiones piel con piel? ¿Será, será que hoy robaremos la paz a la noche? ¿Será, será, será que nos daremos a las emociones? ¿Será, será que hoy recordemos tantas ilusiones? ¿Será, será que fundiremos nuestras obsesiones otra vez? ¿Será, será que俺 robaremos la paz a la noche? ¿Será, será que teicing пожeconty? ¿Será, será que nos화�emos las sobres? ¿Será, será que님� patterns irás a la paz a la noche? ¿Serás que nosuuirsiniz otra vez em todas a las 11 de cada día? Soy así, así soy yo Un poco ingenua en eso del amor Y es que me entrego hasta el final Me olvido de quien soy Soy así, tal vez porque No sé jugar a las mentiras Si no lo entiendes yo me iré Donde me lleve la vida contigo Sin ti, quiero querer a mi manera Y regalarme a quien me entienda Amar tan solo, amar Sentirme va Contigo o sin ti Soy así, un mar de amor Una explosión de primavera Quiero contigo o sin ti Ser un amante perfecta Contigo o sin ti Quiero querer a mi manera Y regalarme a quien me entienda Amar tan solo, amar Sentirme va Contigo o sin ti Quiero querer a mi manera Y regalarme a quien me entienda Amar tan solo, amar Sentirme va Eva Contigo o sin ti Contigo o sin ti Yo soy mujer de un solo hombre Aunque la busco en muchos nombres Y sé que hay tanto amor Y no sé dónde Contigo o sin ti Contigo o sin ti Contigo o sin ti De verdad que no sé Lo que encuentro en ti Que has anulado todo lo que fui Porque si hay que hacer lo que quieras tú Ya no me dejas ni siquiera hablar Poco a poco he perdido personalidad Y como antómata te sigo sin más Ser la víctima de tus tácticas Ser la máquina que acaricia tu piel Ser o no ser es el dilema Ser o no ser parte de ti Ser o no ser de vivir, morir Girar al ritmo de tu espera O decidir ya no seguir Ser o no ser de vivir, morir Aceptar el error depender de ti Te quemo cada día más Y no sé si es amor o una enfermedad Pisar tu sombra no me excita ya Ser la víctima de tus tácticas Ser la máquina que acaricia tu piel Ser o no ser es el dilema Ser o no ser es parte de ti Ser o no ser es parte de ti Ser o no ser es parte de ti Ser o no ser daño en tu escalera Indefinidamente gris Ser o no ser es el dilema Ser o no ser vivir, morir Girar al ritmo de tu espera O decidir ya no seguir O decidir ya no seguir O decidir ya no seguir Ser o no ser es el dilema Ser o no ser es parte de ti Ser o no ser es parte de ti Ser o no ser daño en tu escalera Indefinidamente gris Ser o no ser es el dilema Ser o no ser vivir, morir girar al ritmo de tu espera O decidir ya no seguir Ser o no ser es parte de ti Ser o no ser Es parte de ti Ser o no ser Es parte de ti Ser o no ser ¡Suscríbete al canal! Ya estoy sentada y sola en la estación Y entre una blanca estela de vapor Tu tren se ha ido sin decirme adiós ¿Y ahora qué? ¿Cómo explicarte que me equivoqué? Que estoy ahogándome en mis lágrimas Y aunque no vuelvas, yo te esperaré Tren, 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 traidor Tráeme a mi amor de nuevo a la estación Tren, 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 traidor Que no hubo tiempo de pedir perdón Dile que he olvidado Que todo ha pasado Ya que me he equivocado Pero devuélvemele Que no le quiero perder Que solo vivo por él Va amanecer Y sigo cada alfilo de este andén Me sobra orgullo Me conoces bien Y aunque me muera Aquí te esperaré Tren, 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 traidor Que no le quiero perder Que solo vivo por él Dile que he olvidado Que todo ha pasado Ya que me he equivocado Pero devuélvemele Que no le quiero perder Que solo vivo por él Eres el hombre Eres el hombre Que mi cuerpo Que mi cuerpo Necesita Para ser mujer Y tú lo sabes Me utilizas Amor mío Porque te querré Eres la lluvia Que me inunda Cuando mi piel Tiene sed Horas más tarde Solo un hueco En mi lecho Al amanecer Volverás Volverás Y volveré Volveré A creer en tus caricias Volveré Volveré Volverás Volverás Y volveré 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 A olvidar Que me olvidas Cada vez Eres la dosis Eres la dosis De locura Y ternura Que soñé Horas más tarde Horas más tarde Horas más tarde Volveré 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 A olvidar Que me olvidas Cada vez Volveré Y es que me tienes Y es que me tienes Prisionera Prisionera En tu mundo De placer De placer Volveré 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 Y volveré Y volveré Volveré A olvidar Que me olvidas Cada vez Volverás Volveré 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 A olvidar A olvidar Que me olvidas Cada vez Volveré Pasarás Y volveré 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 A creer En tus caricias Volveré Volveré Volverás Y volveré Volveré A olvidar Que me olvidas Cada vez Siento más ganas De decirte Cuando me amas Lo importante Que ahora eres Para mí Desnudando Los motivos Reaccionando A mis instintos Liberándome Al sentirte Sin pensar No Podría Imaginarme Sin tus besos Excitarme Y jactarme De ser Toda Una Mujer Toma mi alma Carne y huesos Lo mejor De mis adentros Es preciso Que me ames Nada más Hombre de amor Te quiero amar Hombre de amor Hoy quiero estar Compenetrada Compenetrada Hasta el alma Perdidamente enamorada Hombre de amor Una vez más Tu aliento Quiero perfumar Que si de amor Morir Pudiera En éxtasis Morir Quisiera Intoxicada Intoxicada De tu amor Siento que ya no vi su tierra Del ocaso Del ocaso Alborada De ti Siempre enamorada Alcanzando el cielo Sin Querer Bajar A la mar Quiero Despacio Tu cuerpo Ir escalando Elevarme Tu delirio Saciar Mi sed Con tu río Y contigo Despertar Hombre de amor Te quiero amar Hombre de amor Hoy quiero estar Compenetrada Hasta el alma Perdidamente enamorada Hombre de amor Una vez más Tu aliento Quiero perfumar Que si de amor Morir Pudiera En éxtasis Morir Quisiera Intoxicada De tu amor Siento que ya no vi su tierra Siento que ya no vi su tierra Por fin Por fin Ya lo conseguí Has vuelto por aquí ¿Qué es lo que esperas? Por fin Pidiéndome perdón De todo corazón ¿Quién lo dijera? Por fin Por fin Te puedo decir Es tarde ya Pasó tu hora Te pude hacer El hombre más feliz Pero ahora sé Vivir sin ti Por ti Sufres hoy por mí Lo que ya sufrí Por causa de ella Lo sé Lo sé Sé que te dejo ¿Qué quieres que haga yo? No es mi problema Por fin Te puedo decir Es tarde ya Pasó tu hora Te pude hacer Sé que el hombre más feliz Sé que el hombre más feliz Pero ahora sé Vivir sin ti Por fin Por fin Por fin Te puedo decir Te puedo decir Es tarde ya Pasó tu hora Te pude hacer El hombre más feliz El hombre más feliz Pero ahora sé Vivir sin ti No intentes despertar Mi instinto maternal Por fin Que me das pena Que me das pena Por fin He vuelto a sonreír Olvídate de mí Llama a otra puerta Por fin Por fin Por fin Perdón Perdonar Qué mágica palabra Perdonar Perdonar Nos devuelve la vida Perdonar Nos ilumina el alma Perdonar Es amar Abrir las mangas Seguras del corazón Para echar a a volar el rencor, abrir las puertas del corazón, para volverlo a llenar de amor, abrir las puertas del corazón, para echar a volar el rencor, abrir las puertas del corazón, para volverlo a llenar de amor. Perdonar, que mágica palabra, perdonar nos devuelve la vida, perdonar nos ilumina el alma, perdonar es amar, abrir las puertas del corazón, para echar a volar el rencor, abrir las puertas del corazón, para volverlo a llenar de amor, abrir las puertas del corazón, para echar a volar el rencor, abrir las puertas del corazón, para volverlo a llenar de amor. Perdonar, que mágica palabra, perdonar nos devuelve la vida, perdonar nos devuelve la vida, perdonar es amar, abrir las puertas del corazón, para volverlo a llenar de amor, abrir las puertas del corazón, Para echar a volar el reto Abrir las puertas del corazón Para volver a llorar de amor Abrir las puertas del corazón Para echar a volar el reto Abrir las puertas del corazón Como el tibio rumor plateado De una ola que viene y se baja Como un rayo de luna encendido Y atrapado en el fondo del mar Un lago azul Así eres tú Una página abierta de un sueño Un pasaje en el tren del Edén Como una luz Así eres tú Un corazón, un corazón al viento Que me sonríe cuando me despierto Un beso de cristal El filo de un puñal Un pasaporte hacia la libertad Un corazón, un corazón al viento Que se ha adueñado de mis sentimientos Un suspiro, una flor del desierto Un alivio, una gota de fe Un relámpago, un sol en la noche Un latido escondido en mi piel Una inquietud Una inquietud Eso eres tú Un corazón, un corazón al viento Que me sonríe cuando me despierto Un dulce atardecer Un cántaro de miel El pelo a lo más rojo de un clave Un corazón, un corazón al viento Un corazón, un corazón al viento